Mirna Moncada de la Sociedad Civil afirma que el 2021 es un año de desafíos enormes y de grandes esperanzas y que los ciudadanos deben de mantener ese balance y lograr condiciones adecuadas para que haya un proceso electoral limpio. Porque si perdemos la esperanza no vamos a poder enfrentar los desafíos y los retos. Y en este sentido el desafío más grande que yo veo desde mi perspectiva ciudadana es lograr las condiciones adecuadas y aceptables nacional e internacionalmente para que haya un proceso electoral limpio. ¿Esto significa qué cosa? Uno, las reformas que tienen que ver con el proceso electoral mismo, como es el padrón electoral, los miembros del Consejo Supremo Electoral, las juntas receptoras de votos, que es lo que tiene que ver con el proceso propiamente dicho. Pero que también tienen que ver con las condiciones habilitantes para que ese proceso pueda ser y permita la participación libre de todos los ciudadanos. Uno, liberación de presos políticos. Dos, lo que ya se ha repetido hasta la saciedad. Dos, el restablecimiento de nuestros derechos de movilización, la libertad de prensa, etc. Entonces, en resumen, digamos, el reto, todos estos retos son del mismo nivel. Yo los veo con el mismo peso y con el mismo nivel de prioridad. Otro reto fundamental es la unidad. Tenemos dos años de estar clamando por una unidad que puede ser, pues parece que a veces que las puertas se cierran, pero también hay posibilidades de lograrla. Y esa unidad tiene que ser una unidad, no que todos vamos a pertenecer al mismo grupo, ¿no? Es una unidad táctica que nos permita, digamos, tener una visión común sobre la Nicaragua que queremos. Moncada agrega que es necesario que se logre que haya un proceso electoral con las condiciones adecuadas. Lograr que la gente vaya a participar de manera masiva en las elecciones, porque sin eso, si hay abstención, la abstención favorece a Ortega, de manera que lo que tenemos que lograr es convencer a la ciudadanía que va a haber un proceso electoral con las condiciones adecuadas, que la oposición está unida y que, por lo tanto, vale la pena tomar la oportunidad de cambiar de una vez por siempre la situación de Nicaragua y evitar la vuelta a estos ciclos repetitivos de violencia, sangre, muerte. Noticias 12, Darlen PIS. No, 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 no